¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos una cerveza muy muy clásica pero sobre todo muy pedida Esta cerveza cuando hicimos las catas anteriores de cervezas Cucapá fue la más comentada La que todo mundo nos decía tienes que probar la Border Sabemos que el mundo no requiere de fronteras Sabemos que las fronteras políticas y sociales las dictamina el ser humano ¿Cómo olvidar aquel muro de la vergüenza en Alemania cuando estaba la guerra fría? Y hoy en día México y Estados Unidos aún viven con ese problema de un muro fronterizo Los creadores de Cucapá hacen esta cerveza precisamente Border hecha en Baja California Una cerveza que nos pidieron muchísimo que hiciéramos La cata yo la verdad esta si no la había probado Entonces pues va a ser una primera reacción Por todo lo anterior la cerveza Border de Cucapá constituye un obligado para todo beer lover Esta tarde tengo el privilegio de contar con mi querido colega Compadre, amigo y hasta val Alberto Burton Alberto Burton ¿Cómo te trata la vida? Todo bien y a ti De maravilla mira en este difícil trabajo que es catar cerveza Hoy con un clásico mexicano que nos habían pedido muchísimo De todas las Cucapá es la que más han pedido Es el Oktoberfest Así es, de principio lo que comentamos en uno de los videos anteriores de Cucapá Cambiaron las etiquetas Con un diseño ahora más vanguardista Un diseño más contemporáneo Un poquito más abstracto Me gusta, me gusta la nueva imagen que está manejando Cucapá A mi se me hace un poco más actualizada Sí Evidentemente y lo que también me gustó es que ya te están ofreciendo más información Como los ebus Sí Ahí comentan que tiene 17 ebus De 7 ebus, 4.5 de alcohol, 350 mililitros Entonces es una cerveza que no va a estar para nada amarga 17 ebus es algo muy bajo Maltosa ¿no? la cerveza La espuma se disipa, cabe destacar rápidamente Pero la persistencia es baja Inclusive ve la espuma ya se disipó La corona o lo que le llaman el giste Ya desapareció Ambarina pero se me hace un poco más opaca Aunque los destellos son más intensos Pero el color es propio de una cerveza ámbar Como su nombre lo indica Amber L Con unos destellos que recuerdan mucho a la miel Y también se incorpora un poco una tonalidad caoba, rojiza Y se antoja más así ¿no? Cuando el vaso está sudando Uy sí Unos listoncitos que se desprenden Muy pobre ahí Pobres de actividad de carbonatación Y bueno pues la espuma ¿qué creen? Ya se disipó totalmente Hay cervezas que por estilo no generan tanta espuma Exacto También Bueno De alcohol también es un grado de alcohol muy bajo Muy estándar 4.5 es lo normal que hay en una cerveza Así es promedio ¿no? Por ahí en el examen olfativo Luego luego se me viene a la mente un pan Un caramelo Sí, tal cual caramelo pan Tal cual las maltas Y también se desprende una notita alcohólica Ajá, y casi no es eso melúpulo Fíjate que se parece bastante a la chupacabra A la chupacabra Sí, sí, sí Me recuerda un poquito a aquellos ponches de otoño ¿no? Que se hacen de guayaba, ponches por ahí de Con manzana, frutas Sí, un olor a caña también Caña, ándale Es lo que se me ha venido De lo dulce ¿no? Un olor a caña Sin nada más que decir mi estimado amigo Con tu juguito Prost Ahora sí que tu juguito y a dormir Prost Que no te burles Ah, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Híjole Tú que la pruebas Y que estamos concordando Con que se parece mucho a la chupacabra ¿Qué me podrías decir? Porque por ejemplo la chupacabra Ya estaba pasada y te gustó Y esa tal vez ¿Sabes qué? Te digo la verdad Tú sabes que yo soy un poquito más apegado al lúpulo Ah, mira, vienen dos personas Sí, creo que es alemán el chavo ¿Podemos? Sí, claro, adelante Y reiterando Alberto Además de una etiqueta muy novedosa Me decías que cuál me gusta más Entre chupacabras y esta Yo pienso que como tú lo sabes Yo soy fan del amargor Me encanta el lúpulo Esa no es cierto que sea tan amarga No, exactamente Fíjate que es muy rica Pero creo que cuando vienes de catar una chupacabras O sea, el estilo pale ale es más para mí Esto ya es de apreciación Ya es de apreciación No es mala cerveza Está buena Tú notaste ahí la diferencia, ¿no? Sí Puede haber gente que le guste más esta red Sí, claro Ya que hay personas que prefieren lo dulce Claro, de hecho yo he notado que hay personas que prefieren lo dulce O lo tostado, lo cafetado, lo chocolatado Ya sabes, torrefacto, ¿no? Y hay personas que nos gusta más un poquito el lado de lo lúpuloso, de lo amargo Pero en lo personal es una cerveza que sí volvería a comprar sin ningún problema Y por la módica cantidad de 25 pesos, ¿qué más puedes pedir? Sí, hay como lo que tú comentaste en la chupacabra Es una relación precio-calidad excelente Yo también me dejaría ir más por una chupacabra Ya que me llamó más la atención el olfato Sí, ¿no? Pero por eso no hay que probarla Hay que darle su... Su mérito Su mérito Fíjate que para manidaje esta cerveza como no es tan amarga Yo potenciaría un poco más los sabores con algún queso amargo o semi amargo Para balancear perfecto Porque si comes algo dulce, ¿no? Sí De verdad hay que equilibrar un poquito ahí los sabores Inclusive hasta el queso Philadelphia Que es un poquito más neutro Quedaría perfecto una botanita No la veo mucho para comer Se me hace una cerveza más para acompañarla con alguna entradita Inclusive algunos quesos fundidos también Yo pienso que entonces es un poco más acuosa, ¿no? Sí, sí, el cuerpo, qué bueno que dices Ahora que resulta este comentario El cuerpo es como tú dices No es robusto, vaya No tiene esa... Ese cuerpo más denso, ¿no? No tiene esa densidad de la cerveza artesanal en general, ¿no? Es una cerveza como vemos filtrada Incluso para la gente que empieza a beber cerveza artesanal estaría bien Porque se le haría más agradable No tan pesada para el cuerpo Incluso muchos se... No, y no lo dudo que les encante Por algo nos la recomendaron Sí, muchísimo, ¿no? Podría ser una cerveza que se catalogaría para alguien que le gusta beber algo fácil Algo más para estar tranquilo Sí, sí O beberte varias Sí, es ligera porque aparte son cuatro grados de alcohol, cuatro y medio Porque yo creo que con la Cuchupacaro es ya con la tercera no que no querías más A mí sí me encanta el amargor Pero habrá gente que se sature Habrá gente que por ahí... Es lo uno de la cerveza que hay para todos Sí, claro, claro Para todos los sabores y colores Así es, Gurtito Y ahí para recomendarles de musidaje pues una nueva rola que saqué Ya tengo dos nuevas rolas que saqué en mi canal Entonces pues invitarlos a verlas Así es Será un rollo muy experimental Yo creo que alguien para ser buen músico debe ser primero buen melómano Escuchar todas las propuestas de todo Y sí, te das cuenta que una cosa es tocar un instrumento y otra es componer, ¿no? Sí Ya componer implica un trabajo mental Entonces los invitamos a que vayan a seguir la canción Ya son dos, entonces pues para que le den amor ahí Así es Si no te gusta, pues también coméntalo, ¿no? Si no te gusta o te gustó, pues muy bien merecido lo tendré ese comentario Sí, claro Agradecer Claro, claro Alberto, entonces invitarlos también a que le den a la campanita Muy importante que le den a la campanita para que te notifique cada que nosotros hacemos un de en vivo Subimos un video, una encuesta, lo que sea Así es Y bueno, sin nada más que decir, también invitarlos a que visiten www.casabaviera.com Las mejores cervezas del planeta directamente hasta la puerta de tu casa Tan fácil Como pidieron a Pixar Así es Y Slenkerla viene pronto, señores, por cierto Salud por eso Estimado amigo Prost Prost Siganme en Instagram y en mi nueva rola Así es Siganme en Instagram y en mi nueva rola Así es Música